Hola amigos lleneanos, una vez más me asomo a esta ventana para dirigirme a vosotros del pueblo llenea ecuatorial y tomar conversación directa, yo hablando y ustedes escuchándome. La verdad es que este mes de octubre ha dado mucho de sí, el mes de la independencia de Guinea Ecuatorial, 12 de octubre del 68, ha dado mucho de sí y sobre todo ha dado mucho de sí porque de pronto, de pronto parece que los muertos que se ha llevado por delante la independencia, la independencia de Guinea Ecuatorial han tomado la palabra. En esta lista aparecen para empezar eso que llamamos la especie de punta del iceberg de las matanzas que ha sufrido Guinea Ecuatorial desde que entró en la independencia de la mano de Macías Ngema y de Obiang Ngema. Macías como presidente y Obiang Ngema como gran ejecutor de las muertes desde su privilegiada situación de jefe de las cárceles de Guinea Ecuatorial. En aquella terrible oficina tan conocida en Black Beach, desde donde Obiang Ngema juzgaba y sentenciaba y condenaba, como decía él, al infierno a tantos hijos jenianos con la única excusa de subir al poder hasta acabar con su propio tío primer presidente Macías. Evidentemente, las muertes o los muertos parece que han hablado en este mes de octubre para apuntar con el dedo al autor de estas muertes y no es más ni menos que Obiang Ngema. Así lo hemos expresado en la conferencia de prensa en París. Así lo venimos expresando en esa especie de trifuga que ha habido entre el embajador de Obiang Ngema en París y la embajadora de Obiang Ngema en Madrid, con los que hemos tenido pues eso, debates, algunos a distancia, otros personalmente, como el que acabo de tener con la señora Angrión Do, en una página, en una emisora de radio más bien local, en espacios europeos. Aquí, fíjense ustedes, cuando hablamos de punto del iceberg de los miles de muertos que ha llevado durante esta independencia, hemos aparecido en esta lista, pues, trescientos diez. El argumento de Obiang, a través de sus embajadores, es que no son trescientos diez, sino trescientos siete. Y cuando se les pregunta, ¿dónde están los otros tres que faltan? No son capaces de decir sus nombres. Por lo tanto, el mes de octubre, mejor que el tres de agosto, el doce de octubre de este año, han dado el aldabonazo a la conciencia del régimen. No se puede reinar matando. Hay un asunto reiterativo, que se repite con demasiada frecuencia, tanto desde dentro de Guinea Ecuatorial, incluso desde fuera, algunos que no quieren saber o están en contra de la oposición. La oposición se hace dentro de Guinea Ecuatorial y no fuera. Miren ustedes, vamos a ser muy sinceros. Cuando un exiliado, vamos a suponer como yo, pero ve y sabe, constata lo que pasó con Eloy, Eloy Bengono, de Mongomo, naturalmente, un gran abogado, un ilustre abogado, ese abogado al que Macías Nguema llamaba abogado de yuca, y que fue él, precisamente, el que le defendió en el famoso juicio, donde Macías dijo aquello de que yo no era jefe de cárcel, preguntárselo al jefe de cárcel. La justicia no llamó al jefe de cárcel, todo el mundo sabe quién era el jefe de cárcel, el señor Obián. Bueno, pues, ese abogado estuvo años y años recluido en el exilio en España. Le dio por volver a Guinea Ecuatorial. Cualquiera de vosotros sabe cuánto tiempo duró en Guinea Ecuatorial. Como digo yo, se lo comieron. Vamos a retornar a los tiempos modernos. ¿Conoce ustedes a Bonifacio Nguemeson? ¿Cuántos años estuvo en el exilio? Y cuando se le ocurrió volver a Guinea Ecuatorial, ¿cuánto tiempo estuvo en Guinea Ecuatorial después de volver del exilio? Casi cero días. También se lo comieron. Se comen a la gente suya. ¿Cómo no van a comer a la gente que no es suya? Cualquiera que vuelve a Guinea Ecuatorial, o vuelve porque la comunidad internacional está suficientemente detrás de él respaldándole. Como las veces que yo iba a Guinea Ecuatorial, lo sabéis. Y he estado en Guinea Ecuatorial abandonando el exilio cuatro años seguidos. En esos cuatro años no puedo hablar de tranquilidad. En esos cuatro años puedo hablar de cárceles. Y cada vez que anuncio mi retorno, desde el propio palacio presidencial me llegan mensajes clarísimos de que no se me ocurra aparecer por Guinea. Por lo tanto, tiene el famoso mensaje de que entre Severo Motto y yo solo hay una bala. Él sí tiene una bala. Yo no la tengo. Por lo tanto, yo no puedo ir contra una bala. Si quiero suicidarme, me suicido, me tiro al agua. Pero yo no puedo suicidarme yendo a encontrar una bala que me está esperando en Guinea Ecuatorial. Por eso yo hago oposición desde el exilio. Desde donde puedo hablar con claridad y mandar mensajes hacia mi pueblo. Por lo tanto, el argumento de que hay que hacer oposición es simplemente una llamada a la muerte. Después de ver lo que hemos visto, yo, ni ningún opositor serio guineano que esté fuera, tiene vocación de suicida. Al revés, vocación de servicio. De que se aparte Obiang del poder. Y hay en los periodistas, por cierto, hay que recordarlo. Todos los periodistas africanos preguntan, ¿y cómo vais a quitar a Obiang? No, pero bueno, ¿cuáles son los métodos que vas a utilizar? Oye, que casi están preguntando, ¿dónde tenéis las armas? O sea, no entienden que Obiang se vaya del poder como no sea por un golpe de Estado o por una bofetada que le ha hallado en la nuca o porque haya caído enfermo y se haya muerto. Hay 10.000 fórmulas educadas para que un dictador se vaya del poder. Y quizás una de las fórmulas es que el pueblo le desobedezca y lo desprecie. Y como hay urnas, pues el mejor desprecio que se puede hacer a un dictador es no yendo a sus urnas. Por lo tanto, los mensajes tienen que quedar muy claros y los queremos dar tremendamente claros. Estos días posiblemente vais a ver a través de nuestra página del confidencial la diatriba, la pequeña debate que tuvimos entre Anguendo, la embajadora de Obiang en España, Uwe Hachicampo, líder del MAIP, Salomón Aveso, que lo hizo por teléfono desde Inglaterra, y yo, lo vais a poder ver estos días en el confidencial de Guinea Ecuatorial, si es que en Guinea Ecuatorial os dejan ver estas cosas. Hay una conclusión que desde París, ya saben ustedes que París, pues por fortuna, eso que dicen que donde el diablo te cierra las puertas, Dios siempre abre una ventana. En esta España de nuestro gran exilio, donde apenas podemos hablar, no podemos decir nada, pues bueno, Dios nos ha abierto puertas en París, París, ya saben, el pueblo de Guinea Ecuatorial, que es la capital de Francia, Francia es la gran gendarme europea que se cuida de la zona donde estamos, conoce a todos los dictadores y conoce todas las tragedias de las dictaduras en esta zona. Pues París se ha constituido en una especie de plataforma donde podemos hablar y dirigirnos a nuestro pueblo, aunque sea a través de las antenas, a través de radio y de televisión africanas, que por cierto se portan muy bien. Algunas de ellas se les ve clarísimamente que están enviados por Obiang para contrastar, y sobre todo contrarrestar o desmentir, como es el papel de sus embajadores, todo lo que dice la oposición. Y desde ahí hemos dicho claramente esto que cada vez suena con más fuerza en el pueblo guineano. Obiang, márchese. Ya sabemos que dijiste, yo no me voy de aquí como no sea por las armas como yo entré. Y lo estás cumpliendo, lo estás cumpliendo a la perfección, con todas las ayudas de aquellos que te pusieron en el poder, evidentemente. Pero este pueblo no puede seguir aguantando tranquilamente, sin gritar, la presencia de un líder político, de un dictador, que todo su plan es matar a la gente, primero para tomar el poder, y segundo para seguir manteniéndolo sin problemas. De manera que París ha sido el punto de referencia. Sabemos que le duele. Claro, es que el mes de octubre, 12 de octubre, es el que nos recuerda que de la autonomía, cuando esperábamos ascender hacia una independencia de libertad, hemos caído en el abismo de la falta de libertad. Por eso el llanto del pueblo guineano, hasta que usted se vaya del poder, y mire que le estoy hablando de usted, y de tú, de usted porque es usted presidente, y de tú porque eres un ser humano, tan ser humano como cualquier otro de los que vivimos en la tierra. Y su forma de tratarnos no es la de un presidente que cuida de un pueblo, sino de un enemigo que lucha contra un pueblo. Por eso, de vez en cuando le llamo a usted, porque es presidente, pero sobre todo de tú, porque eres tan humano como cualquier otro. Los últimos mensajes que recibimos de Guinea Ecuatorial es de que usted se encamina hacia unas elecciones en las que por una parte le aconsejan que mejor no aparezcas en estas elecciones. Segundo, que ni sus hijos, ni sus familiares, ni mujeres, ni nada, se pongan al frente de una candidatura que evidentemente estará totalmente manchada de sangre, manchada de maldad, y un pueblo como el pueblo de Guinea Ecuatorial no puede aceptar elegir a una persona o a un grupo de personas que sabe que van a servir para machacarlos y para matarlos. Que quede claro este mensaje de la oposición. La oposición dice que no puede haber nuevas elecciones en Guinea Ecuatorial para elegir de nuevo a Obianguema, o a su hijo, o a su mujer, o cualquiera de los que realmente tienen a Guinea Ecuatorial cerrado en un puño y no nos deja la libertad. Luego va la gente con la excusa de que, bueno, es que chicos, ya saben, aquí, es que, en fin, si no vamos nos van a quitar el trabajo y me van a quitar el pan. Bueno, pues, miren ustedes, ¿saben cuánta gente está aguantando sin comer el pan de Obiang? Y si el pueblo se levantara un día y dijera, yo no voy a elegir, ya que siempre se elige él mismo, pues que se elija, pero yo no voy a las urnas. Esto es un mensaje que está clarísimo. Cualquier líder o miembro de la oposición os lo va a decir, no vayáis. Dejadle, ya que vayáis o no vayáis. Vamos a ver, hay un ejemplo muy claro. Un líder político guineano, de un partido importante en Guinea Ecuatorial, me contó que un día de elecciones, a las 12 de la mañana, las elecciones empezarían quizás a las 7 o a las 8, o a la hora que fueran, a las 12 de la mañana ya estaban hechos los resultados. Y la gente todavía iba a votar, pero en el Ministerio de Interior ya estaban las listas y los resultados de las elecciones. Y a un líder le dijeron, oye, firma, porque de total, esto que están haciendo no vale la pena, ya las elecciones están hechas. Pues, ¿para qué vais a poneros en fil a votar si las listas y los resultados de las elecciones siempre están hechas antes de que comiencen las elecciones? No os lo vamos a decir gritando, os lo vamos a decir con absoluta tranquilidad. No vayáis a votar a quien ya está votado. Por lo tanto, os esperamos. Lo mismo que nos esperéis los que estamos fuera para deciros los mensajes que salen de nuestros corazones, pues también esperamos el resultado de vuestras respuestas. No vayáis a estas elecciones como no están previamente preferidas por un diálogo. Diálogo significa uno habla, el otro escucha, uno escucha, el otro habla, y vamos compartiendo las opiniones hasta llegar a una conclusión final. El diálogo nunca es escuchar las sabias orientaciones de no sé quién. A la hora de dialogar nadie está por encima de nadie. A la hora de mandar, pues sí, él manda, pero a la hora de dialogar tienen que ser todos los que tienen que dialogar para sacar un resultado final positivo a la causa que tenemos entre manos. Yo no voy a repetir la petición de que no vayáis a las elecciones. No sois niños, ya somos un pueblo maduro. Por lo tanto, vamos a intentar hacer ver que este es un tema que no es de broma. Y solamente está en vuestras manos. La comunidad internacional exige que os ayudéis para que ellos también os ayuden. Si no nos ayudamos nosotros mismos, no tienen ellos la más mínima obligación de ayudarnos. Y una de las formas de ayudarnos nosotros mismos es, en unas elecciones como las que vienen, os ayudéis no yendo a votar. Y a ver si o bien manda escuadrones de la muerte y militares a buscaros en vuestros pueblos. Hay una comunidad internacional que está atenta para ver si esto sucede. Por lo tanto, querido pueblo lleniano, olvidaos de las elecciones, quedaos en vuestras casas y os lo decimos con bastante tiempo. A lo mejor otros líderes políticos se lo van a repetir. Pero yo me adelanto a través de esta grabación para que sepáis cuál es la opinión de Severo Moto y cuál es la opinión del Partido del Progreso y de todo lo que significa el Partido del Progreso, de todo lo que significan los componentes de este partido. Por lo tanto, este es un mensaje clarísimo. No hace falta que lo reiteremos, pero que sepáis que los muertos que se ha llevado por delante el gran jefe de cárceles en tiempo de Macías y todavía jefe de cárceles en su propio tiempo, 11 años primero y ahora 36, este señor no es la mejor persona para que Guinea recupere su dignidad y su libertad. Dicho esto, creo que es suficiente mensaje para que lo meditemos todos de aquí hasta que se convoquen las elecciones. Un fuerte abrazo como siempre, vuestro hijo, hermano y padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!